Hermano, hoy te tengo una pregunta muy importante. ¿Ya cambiaste la contraseña de tu Gino Connect? ¿Contraseña? No. ¿Cómo hacías eso? No puedes, hermano. No me dejes así desprotegido. Hoy te voy a enseñar a cambiar la contraseña de tu cuenta. Es súper fácil. Para empezar, tienes que entrar a Gino Connect desde la compu. No desde el celu, desde la PC. Ahora vas a ingresar con el usuario y contraseña que te mandó Gino por correo cuando compraste tu camión. Una vez dentro, te vas a la sección de configuración. Mira, es este que tiene el icono de unas tuercas. Y le das clic. Aquí le vas a dar clic a lo que dice Mi perfil. Y aquí ya la hiciste. Solo vas a esta parte que dice Datos de acceso. Pones tu nueva contraseña donde dice Password y Password. Y le das clic a Guardar. ¡Listo! Con eso ya tienes tu cuenta personalizada y segura. Más bien, vamos avanzando porque la próxima entrega nos espera.